Durante este año se han incrementado las denuncias de mujeres que han enfrentado barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Así lo dio a conocer la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Tan solo en cuatro meses del año, es decir, entre febrero y mayo de 2022, se han registrado 76 mujeres que han enfrentado barreras para acceder a la atención de la interrupción voluntaria del aborto, mientras que en el mismo periodo de los años 2020 y 2021, los casos fueron de 34 y 50 respectivamente, lo que refleja un aumento en las cifras de atención de casos. Pero creo que hoy en día el reto, que puede ser también una oportunidad, es cómo en aquellos países en donde ya bien que se tengan causales o se ha despenalizado, este servicio realmente se ha implementado y que las mujeres realmente tengan acceso a los servicios. Y esto implica que existan prestadores y prestadoras de salud que quieran garantizar este acceso y que las mujeres no tengan que pasar por una situación, digamos, penosa, cansada, costosa, para poder acceder a este derecho. La mayor parte de los casos de mujeres atendidas durante este periodo de 2022 corresponde a jóvenes entre los 19 y 25 años, seguido por mujeres entre los 26 y 35 años. En cuanto al lugar de residencia, la mayoría de los casos corresponden a mujeres que se encuentran en la ciudad de Bogotá. Estamos hablando sobre la necesidad de que el aborto sea despenalizado, es decir, que deje de existir en los códigos penales, que podamos regularlo a través de iniciativas de salud, porque solamente regulándolo a través de iniciativas de salud, que estamos garantizando el derecho, estamos garantizando el servicio de salud y estamos garantizando además que las mujeres, adolescentes y niñas y personas con capacidad de gestar puedan acceder a toda una gama amplia de salud sexual y reproductiva. Este informe se dio a conocer durante el segundo encuentro latinoamericano de liberalización del aborto, donde asistieron más de 70 líderes de distintas nacionalidades.